Cristina Arana y como cada miércoles estoy muy pero muy contenta de estar al frente de este micrófono a través del 91.5 de FM para compartir con ustedes diversos temas que pues siempre es con la pura intención de que les agrade y de que les funcione de alguna manera. Iniciamos con esta canción de Anita Tiyuks, esta chilena que hace rap de alguna manera y que esta canción se llama Antipatriarca porque justamente el día de ayer fue uno de los días de conmemoración del día para erradicar la violencia en contra de las mujeres. El Día Internacional se celebra el 25 de noviembre pero cada 25 de cada mes se hace un recordatorio para pues frenar este delito, esta violencia que sufren las mujeres simplemente por cuestiones de género y bueno a propósito de eso pues hicimos acá en Zona 3 Noticias un trabajo especial en donde me tocó en esta ocasión realizarlo. Pude entrevistar a una chica que es historiadora, se llama Hilda Monraz, pero además de ser historiadora también es una feminista católica. La verdad es que es muy raro encontrar este tipo de feminismo, es una comunidad muy pequeña pero existen y creo que es importante resaltarlo que dentro de la comunidad católica ella creció en un seno de puras mujeres monjas, de pues un crecimiento, una formación que tuvo estrictamente católica y aún así pues se decidió por el feminismo investigar la lucha a través de su historia y cómo se ha ido construyendo, cómo ha ido cambiando y aunque bueno el tiempo es muy cortito en la radio alcanza a salir de alguna manera en este trabajo especial que se realizó para eliminar la violencia en contra de las mujeres que bueno vemos que actualmente en Jalisco hay cifras que indican que la violencia familiar incrementó que el feminicidio también y que la violación también de igual manera y bueno para pues seguir haciendo conciencia sobre este delito para que se vaya eliminando para que vaya cambiando un poco la sociedad hicimos este trabajo que a continuación les presento. Al abrir la cajuela del vehículo localizan lamentablemente a una mujer de aproximadamente 27 años en la cajuela sin signos vitales ya corroborado por el paramédico que está con huellas de violencia, está semidesnuda. Son delitos que hablan también de un problema social que se tienen que abordar con una perspectiva integral que tienen que tener todo un trabajo de prevención para atender las causas del problema más que sus efectos. El paso que se ha dado ha sido con el APAN solamente de tener a mi hija en mi casa donde las autoridades están coludidas con la delincuencia, donde no sabemos de quién cuidarnos, donde vamos a una institución que supuestamente nos va a apoyar y que nunca llega ese apoyo. Tan solo en los primeros 13 días del 2022 se registraron seis feminicidios. Cada dos días una mujer fue asesinada en Jalisco. Durante el 2021 los feminicidios tuvieron un aumento de 1.4%, violación 40.4% y la violencia intrafamiliar incrementó 6.1%. La feminista católica e historiadora Hilda Monrads relata, desde hace cuantos años las mujeres son criminalizadas por exigir derechos e igualdad. Lo que hemos logrado desde los años 60, 70, ahorita yo creo que la reacción es matarnos porque ya no queda más. Si ya nos quitaron un montón de derechos y ya hemos luchado por otros, ya lo que queda es matarnos y es lo que están haciendo ahorita. Hay algunos derechos como que están pero realmente no se ejercen. En papel, en teoría, pero no en la práctica. En la historia del feminismo se dice que así propiamente feminista, la primera en occidente fue Olymne de Gouche o Marie Gouche, bueno Olymne era su seudónimo, que durante la revolución francesa hizo la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque se había hecho justamente la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Entonces ella las consideró, eso le valió la guillotina en 1893. Entonces esa es como la primer gran mujer a nivel internacional que se considera feminista. La Universidad de Guadalajara cuenta con el mayor número de jóvenes y maestros que conviven diariamente, en donde el riesgo de acoso sexual por parte de maestros y compañeros, hacia mujeres, compañeras, alumnas y trabajadoras, ha sido un foco expuesto. Actualmente se analiza el caso del magistrado y ex profesor de dicha casa de estudios, José de Jesús N., acusado de abuso sexual infantil. Por este motivo, Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad de Igualdad, explica que implementan los cursos de nuevas masculinidades, como parte de una de las medidas para al menos disminuir este delito. Era necesario tener un programa reeducativo para los hombres que ejercían violencia y todas las personas que ejercían actos de violencia de género, pero también que ese programa reeducativo tuviese dos perspectivas, para poder atender a estas personas que tenían este tipo de conductas y que pudiesen haber estado señaladas. Y segunda, bajo un proceso de prevención, teniendo una estrategia más amplia que pudiese intentar ese proceso de transformación, no solo en los hombres, sino también en las mujeres, que de alguna u otra manera tenemos también que entender que son las masculinidades alternativas. El Día Naranja, Día Internacional para Erradicar la Violencia en Contra de Mujeres, Día 25 de cada mes, decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1999, debido a hechos atroces, pues en 1960 las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. violencia psicológica, de pareja, entre amigos, minimizarla, es ser parte del problema. Especiales Zona 3 Noticias, Cristina Arana. Bueno, ahí está parte de este trabajo especial que se realizó para hacer conciencia sobre la situación que actualmente no se ha frenado, y que es un problema que siempre ha existido y que apenas hace algunos años se ha empezado a fortalecer esta lucha que se ha llevado simplemente para que pare toda esta violencia. Le recuerdo el número de WhatsApp 3318 80 7641 para que se pongan en contacto acá en Zona 3 Noticias. Estaremos dándole salida a todos sus mensajes. Justamente escribió Alejandro Olivas, que nos mandó unas fotografías de una alcantarilla que al parecer está rota, le pusieron como un saco ahí de algo para evitar que las personas caigan, y también nos dice que está en Vasco de Quiroga y Revolución, acudió a su tercera vacuna, dice mis respetos para todo el personal que está en el Cusey, mil gracias a todos esos grandes héroes, muy buena tarde. Y bueno, acá también nos está escribiendo Javier Pulido para abonar al tema que tendremos este día en Zona de Servicio, que es hablar sobre las personas con discapacidad. Al ratito estaremos platicando con Aldo Chavarría, que él es director de una asociación civil, la cual es Don Bosco sobre Ruedas AC, para hablar de qué es lo que realizan en esta asociación, cómo ayudar, y sobre todo como parte de la discriminación que aún sufre este sector de la población. Nos vamos a ir a un corte, pero no sin antes saludar a Rocío, quien está apoyándonos en la producción, estoy muy contenta que esté de regreso, y a Martín que está en los controles, para que ustedes puedan escuchar con buen ánimo esta, esta emisión de Zona de Servicio. Nos vamos a nuestro primer corte, pero no se despeguen porque tenemos más información en Zona de Servicio. Ya estamos de regreso para ahora sí dar inicio al tema que tenemos este día en Zona de Servicio, que es hablar sobre las personas con movilidad reducida, que tienen diversidad funcional, y fíjense que me está escribiendo justamente, ahorita tendremos más detalles, pero Javier Pulido dice, hola buenas tardes, quiero ofrecer el servicio de transporte para personas en silla de ruedas, traslado de un punto a otro, de personas que no requieran cuidados intensivos, no es una ambulancia, solo es un vehículo con rampa para subir a la persona, con todo y silla de ruedas. Nos está pasando su forma de contacto para quienes estén interesados, dice que atiende en la zona metropolitana, personas foráneas, y que el costo es dependiendo la distancia, y bueno, nos pasó su número, quienes estén interesados, pueden escribirme, para que les pase los datos de Javier Pulido, quien ofrece este servicio, pues principalmente para la comodidad, para que las personas puedan ingresar al vehículo con todo y silla de ruedas, y él atiende de 5 de la mañana a 10 de la noche, y el costo pues depende de cuánta es la distancia, que se tenga que recorrer de un punto hacia otro. Gracias Javier Pulido por hacer este servicio, creo que sí es muy importante tener pues esta consideración, yo creo sobre todo facilidad para las personas que estén en silla de ruedas, para que sean más independientes. Ahora sí, ya tengo en la línea a Aldo Chavarría Montiel, él es director de la Asociación Civil Don Bosco sobre Ruedas, representante de discapacidad motor en el sistema de inclusión de las personas con discapacidad Jalisco, y muchas otras cosas más. ¿Qué tal Aldo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina, un gusto radicar aquí con la audiencia. Pues estoy muy contenta de que de nueva cuéntate tengamos en esta sección, porque la otra vez la verdad tuvimos muy poquito tiempo Aldo, y nos quedaron ahí muchas dudas sobre lo que realizas en esta asociación civil. Sí, claro, pues un gusto platicar de siempre los temas de inclusión es bueno, y más de lo que hacemos tanto en la asociación como a nivel estatal, pues por las personas con discapacidad. Bueno, pues primero me gustaría que para las personas que no nos escucharon la otra vez, que nos vuelvas a recordar este, qué es los servicios que están ofreciendo en la asociación, y cómo es que surge, que creo que es una historia bastante, pues admirable, en el sentido de, de cómo puede surgir todo este apoyo a personas que a lo mejor la sociedad poco a poco las invisibilizan. Sí, claro, mira, Don Bosco Zorradas surge hace 12 años a raíz de, pues una respuesta que en ese entonces no existía, y también ante la respuesta a la falta de cultura de discapacidad a nivel nacional, y pues a nivel latinoamérica, y bueno, lo que hacemos en Don Bosco Zorradas, es en ese acompañamiento cuando alguien adquiere la discapacidad motora. En mi caso, hace 12 años adquirí la discapacidad por medio de un accidente aquí en la ciudad de Guadalajara, un accidente automovilístico, en la cual, pues tuve varias fracturas, de hecho, pues estoy peleando mi vida, pero el problema principal ahí fue que tuve fractura en la columna, a nivel torácico, más o menos como la cintura, el cual ocasionó una lesión en la médula, y la médula, pues como ustedes saben, pues tal cual es la parte principal del sistema nervioso, junto con el cerebro, que pues transmite todo, todas las señales de movimiento y sensibilidad, entonces a raíz de que nos damos cuenta de esta necesidad que había, pues si bien los doctores me salvaron la vida tal cual, porque de hecho le habían anunciado a mi familia que yo no amanecía, y bueno, me salvaron la vida, me dieron de alta, pero yo llego a mi casa sin saber qué sigue, solamente sabía que había una remota posibilidad de recobrar movilidad, pero pues obviamente no sabía ni qué terapia realmente llevar, a pesar de que hay buenos fisioterapeutas en ese entonces, hace 12 años, pues había menos cultura de discapacidad, había menos opciones o terapia adecuada para las reconexiones neurológicas, también no sabía qué hacer, no sabía cómo trasladarme, yo pensé que los primeros, el primer mes, pensé que iba a depender de alguien toda mi vida, que iba a usar una silla de ruedas estas que nos vemos normalmente en el hospital, que son, se llaman sillas ortopédicas, que son pues muy aparatosas, muy poco prácticas, pesadas, pensé que iba a tener una serie de complicaciones, que ahora las estamos inventando, como el tema neurológico, depende del nivel de la lesión medular, también pierdes control de esfínteres, el cual pues también se vuelve un problema principal, por ahí he escuchado a varios sociólogos que dicen que, gracias a que nosotros podemos controlar el esfínter, podemos ser sociables, y tiene su razón de ser, entonces pues se vuelve complicados todos estos temas, de no saber qué hacía de ruedas usar, cómo moverte, tú solo con tus propias limitaciones de nuevo, en ese entonces yo no sabía si era posible o no, afortunadamente yo siempre digo que soy de cierta manera privilegiado, porque tenía las herramientas adecuadas en ese entonces, como para poder afrontar una discapacidad, ya he terminado mi carrera, tenía un empleo con una pequeña empresa que damos en sociedad de software, económicamente estaba estable, muy buenos amigos, muy unidos, y entonces cuando me pasa el accidente, aquí hay la discapacidad, pues me vuelco principalmente a rehabilitación, todo este tema, investigando, pues me doy cuenta que hay sillas de ruedas activas, los cuales me permiten tener una vida totalmente autónoma, pero que en México no había tal cual esa cultura, en ese entonces solamente había otra asociación, la cual se llama Vida Independiente, que también pues hacemos colaboración en conjunto, en ese entonces pues solamente existían ellos, que realmente ya tenían sus años, pero también iban explorando todo este tema, y bueno, nos damos cuenta de esa necesidad, que existe principalmente para las personas que tienen la discapacidad, aunque también hay lesiones modulares de nacimiento, como miel en gocello o espina vígida, que bien cuando adquieres la discapacidad, pues es un shock más fuerte, y entonces damos ese acompañamiento desde prácticamente el hospital, ahorita por pandemia, pues no hemos estado visitando como quisiéramos el hospital civil, afortunadamente la labor que hacemos ahí, pues ya nos conocen las trabajadoras sociales, pero anteriormente pues visitábamos todas las semanas el hospital civil, y pues nos encontrábamos con de tres a cuatro casos nuevos de lesión medular, es decir, que habían adquirido la discapacidad por medio de un accidente, ya sea un deporte extremo, alguna caída dentro de la casa, y últimamente hemos tenido un incremento muy considerable por impacto de balas, el cual puede hacer la bala si pasa cerca a la columna, no necesita clavarse la columna, con que pase cerca quema la médula, entonces todos estos temas pues fueron, pues nos fueron tomando conciencia de decir, oye, yo que tengo de cierta manera las herramientas adecuadas, o herramientas un poco más que algunas otras personas, pues puedo afrontar una discapacidad, o imagínate adquirir una discapacidad y estarte peleando por el subsistir, por oye, ¿por qué voy a comer? Entonces se vienen toda una serie de problemas, y más si tienes una familia a cargo, entonces pues te digo, damos ese servicio, surge como esta respuesta a este acompañamiento, lo que hacemos es tal cual agarrarlos desde que adquieren la discapacidad, ver que, ponerlos en cuenta cuáles son las complicaciones, cuando tienen un seguro de gastos médicos, o tienen un poco de poder adquisitivo, pues les decimos, damos más como asesoría, decirle, oye, este doctor debe seguir, esta silla de ruedas es la que debes usar, este manejo urológico es el que debes de tener, cuando las personas son de escasos recursos, pues prácticamente los arropamos, desde visitarles en su casa, ver que pudieran adaptarse, si está en la zona metropolitana de Guadalajara, le buscamos que tengan terapia física, también tenemos transporte, porque el tema principal también para poder asistir a las personas con discapacidad, es el tema de movilidad, porque se vuelve muy complicado, sobre todo en la fase aguda, cuando recién adquieres, tú no sabes cómo moverte, tienes una silla no adecuada, entonces te tiene alguien prácticamente que cargar a todos lados, entonces, sí se vuelve complicado al principio, y pues tal cual la función de Don Bosco Zorras es empoderarlos, como para que puedan tener el nivel de autonomía más alto, de acuerdo a su discapacidad, y me gusta a mí mucho recalcar el término autonomía, porque si bien hay lesiones muy altas, por ejemplo, en el caso de la lesión de dolor, dependiendo el nivel donde hayas tenido la lesión, que son las funcionalidades que pierdes, es decir, por ejemplo, si tu lesión fue a nivel cervical del cuello, pues pierdes funciones inclusive de mover los brazos, pierdes funciones inclusive hasta de sudar, la verdad es que con todo esto nos damos cuenta de que el ser humano, el cuerpo humano es una máquina perfecta, y pues dependiendo de todo esto, es las funcionalidades que perdemos, entonces también para las lesiones altas, pues sí se puedan autodeterminar, por eso recalcamos mucho la autonomía, porque si bien el ser independiente es una utopía, pues porque realmente todos dependemos de alguien, todos somos un ser humano que somos sociable, pero sí podemos autodeterminarnos, es decir, que ellos tengan inclusive un empleo, a pesar de no mover las manos, puedan trabajar desde un call center, desde su computadora, desde herramientas tecnológicas, para que una vez que ellos puedan ser de nuevo, puedan autodeterminarse y decir, esto es lo que yo quiero, este es mi proyecto de vida, aún con una discapacidad, entonces es lo que realmente hacemos en Don Bosco Sorreras, como acompañarlos, brindarles las ayudas que estén a nuestro alcance, y pues reintegrarlos a la vida, para que retomen su proyecto de vida. Yo creo que eso es como lo más importante, Aldo, porque obviamente después de algún accidente, sobre todo en jóvenes o personas adultas, que ya han vivido gran, o alguna parte de su vida, pues con sus piernas funcionando, por ejemplo, les cuesta más trabajo, el impacto psicológico varía dependiendo de cada persona, y creo que este acompañamiento con los tanatólogos, etcétera, pues se va dando incluso mismo en los hospitales, o es como casi obligatorio, pero creo que toda esta motivación, para que puedan decir, yo puedo seguir siendo una persona independiente, es lo que ustedes están aportando a la persona, y yo sé que todos los casos son distintos, pero por ejemplo en el tuyo, y en las otras personas que han ayudado, ¿cuánto tiempo se tardan en decir, yo puedo ser independiente, y moverme, y pues poco a poco ir adquiriendo las herramientas necesarias? Yo sé que igual hay muchos obstáculos, en las calles, en el transporte público, pero creo que no es imposible. No, de hecho yo siempre les digo, que yo la silla de ruedas, la llevo en las piernas, en la cabeza, es decir, para mí yo hago todo, de hecho vivo solo, y eso lo tratamos de, esta filosofía, pues la tratamos de transmitir, que realmente los límites nos los ponemos nosotros, obviamente con los niveles de discapacidad, volvamos al tema de lesiones muy altas. Pero sí, sí es muy importante el que ellos vean que existe esta posibilidad de vida, es muy significativo el que está catalogado como discapacidad motriz, entonces aquellas personas, y es algo que lo tenemos súper comprobado, aquellas personas que tenían habilidad motriz antes, o practicaban algún deporte que de cierta manera va en conjunto, esta habilidad motriz con un deporte o una actividad física, pues por lo mismo que tienen una habilidad o una disciplina, son las que generalmente salen más fácil en este proceso. Por ejemplo, a pesar de, si las podemos dividir en tres, en tres como, en tres diferentes lesiones, están los cervicales, es decir, los cuadripléjicos, que se les llama cuadripléjicos porque se ve afectada a las cuatro extremidades, muchas veces no tienen, no es necesario que no muevan las manos, digo los brazos, sino muchas veces se ve dificultado para hacer pinza, para mover los dedos, entonces ya con esto se vuelve una complicación extra, porque a lo mejor pueden mover un poco los brazos, tienen extensión de dedos, no tienen la manera de mover los dedos, entonces ya son catalogadas como cuadriplegias, y más o menos tenemos constatado, que una persona cuadripléjica con una buena rehabilitación, y con este acompañamiento, y obviamente que también, porque realmente esto depende de un 90% de la persona, nosotros nada más acercamos las herramientas y logueamos, pero realmente las ganas de salir adelante, pues depende de cada persona, por eso es que también trabajamos mucho en la parte psicológica. Para los, para los lesiones cervicales, más o menos uno de año y medio a dos años, esto es precisamente por la complejidad de su lesión, para los torácicos, o sea, es decir, de lesiones más o menos, donde la médula, si pueden mover las manos, pero, se ve afectada la parte del tórax, dependiendo de la lesión, más o menos son como a un año, y existe otro nivel de lesión muscular que se llaman las lumbares, es decir, más o menos de la cintura para abajo, justamente cuando hay lesión ahí a ese nivel, si hay movimiento de las piernas, muy leve o con poca fuerza, entonces el que muevas las piernas, aunque sea con poca fuerza, o algunos inclusive pueden llegar con terapia, a caminar con algún aparato, pues ellos tienen un, digamos, un, 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 el corto, el tiempo más corto en, en reintegrarse a, a su plan de vida, ¿no? Y es más o menos, tenemos constatado que entre seis, ocho meses, pero pues también depende de cada persona, ¿no? Entonces, más o menos es lo que, lo que duran las personas en reintegrarse, obviamente todo esto va de la mano, con la, con el apodo psicológico, con, no solamente para, para la persona, sino también para la familia, porque esto es un, algo que afecta a todo el entorno familiar, muchas veces hasta, eh, alguien, pues, o, o renuncia a su trabajo, o trabaja a tiempo, porque se tiene que cuidar, se tiene que crear alguien a cuidar a esta persona, cuando todavía no es totalmente autónoma, ¿no? Bueno, Aldo, este, nos tenemos que ir a, a un corte, pero vamos a seguir hablando de este tema, porque creo que acabas de tocar algo, que, también se me hace muy importante, de cómo, pues seguimos con esta creencia, ¿no? De que si bien las personas necesitan, cierto acompañamiento, también a veces, este, falta de, pues es una experiencia nueva, para todas las personas, que los rodean, y que a veces no sabemos cómo actuar, y que más que hacerlos independientes, les vamos como, obstaculizando más. Sí, eh, encantado de, de, después del corte, platicar sobre ese tema. Muy bien, nos vamos a, a un corte, no se despeguen, zona de servicio, estamos platicando con Aldo Chavarría, director de la Asociación Civil, Don Bosco, sobre ruedas. En redes sociales, arroba zona tres noticias. Si tu visa americana vence en 2022 y 2023, es necesario que comiences a agendar cita de renovación, las cuales se están otorgando hasta agosto de 2022. Para iniciar el trámite, puedes ingresar a las páginas, AIS.USVISA-INFO.COM-ES-MX-NIR y MX.USEMBASI.GOB LABIO DENTAL-ES-VISAS-ES-DIAGONAL. Diversidad Funcional Les recuerdo que tenemos el 33-18-80-76-41 para que nos manden su mensaje de WhatsApp y aquí ya llegó uno, Jesús dice, felicidades a Aldo por su labor tan bonita que tiene, que Dios lo siga bendeciendo para que siga ayudando a los demás. Felicidades. Ahí está un mensaje que te manda nuestro radio. Escucha, Saldo, por esta labor que realizas en la Asociación Civil Don Bosco sobre Ruedas. Felicitaciones. Oye, nos quedamos en este tema sobre cómo afecta y el acompañamiento que deben de llevar también los familiares y yo creo que incluso los amigos o hasta las personas con las que están trabajando para poder ayudar a la persona que, pues, sufrió un accidente o que incluso también, pues, existen los casos en donde, como los de ustedes, ¿no?, que pierden la movilidad de las piernas, pero también hay otros que les son amputadas y que, pues, es el mismo proceso que tienen que estar en silla de ruedas y aprender a reintegrarse a esta nueva vida. Sí, pues, lo que te comentaba, ¿no?, de que cada caso también es un traje hecho a la medida, que también eso, pues, a veces, pues, también nos consume muchos recursos porque cada situación, de hecho, por ejemplo, ahorita voy a ir a visitar a una persona y la visitamos porque es donde nos damos cuenta del entorno y precisamente lo que comentabas hace rato, ¿no?, a veces los familiares solo lo limitan muchas veces a estas personas. Luego, la sobreprotección también y esto va con, con de la mano de la cultura de discapacidad porque todavía en México existe una visión paternalista hacia las discapacidades. Ay, pobrecito, está en silla de ruedas, pobrecito, hay que ayudarlo. Si bien nos cuesta más hacer las cosas, pues, a la mayoría de los medicamentos medulares, pues, podemos hacerlas por nuestro propio, nuestra propia mano, ¿no? Entonces, sí, es como, como una intervención, pues, global en la familia y en la persona y, de hecho, yo siempre les digo, ¿no?, que también, aparte de que están, pues, luchando por su autonomía, también están luchando por la autonomía de su familia porque también la, como les comentaba, ¿no?, o sea, muchos miembros de la familia luego hasta dejan de trabajar o tienen que cuidar o ven afectados y al... Entonces, también la familia se torna una, se libera también de esta parte, ¿no?, y que también, que sepan que pueden volver a ser productivos, pueden volver a ser cabeza de familia, que muchas veces cuando una persona adquiere la discapacidad y es cabeza de familia, pues, se vuelve una depresión y también una... pues, una angustia, ¿no?, saber quién va de nuevo a... a ser productivo para sostener a la familia, ¿no? Entonces, pues, acompañamos en ese proceso y... y, pues, por ahí dicen los tanatólogos, ¿no?, que... alguno de los duelos más fuertes es el perder un hijo y el otro es adquirir alguna discapacidad o perder algún miembro del cuerpo. Oye, Aldo, ¿y qué nos recomendarías a las personas que convivimos con personas en silla de ruedas, que es nuevo para nosotros? Algunos tips que nos puedas dar para, pues, aprender a sobrellevar esta situación que yo creo que muchas veces, creo que, como mencionabas, de esta sobreprotección, de... de que nos preocupa que les pase algo, no que no creamos que no pueden, simplemente... como que nos cuesta entender que estamos ahí y que no estamos haciendo nada por ayudarlos. ¿Qué nos podrías decir para... para que entendamos mejor esta situación y ayudemos a que las personas sean más independientes y no sentirnos mal? ¿Puedo explicar ahorita de la forma y luego me gustaría también, antes de terminar, cerrar con la definición de discapacidad, porque creo que les va a caer mucho el 20 a muchos que nos están escuchando el tema de la discapacidad con la definición, que muchas veces, pues, nos parece que no tiene algo que ver la definición, pero creo que les va a caer muchos 20. En cuanto al tema de cómo... me preguntabas de cómo... primero, cómo acercarse o cómo ayudar o cómo sobrellevar el tema de discapacidad. Primero, si alguien quiere ayudar a una persona con discapacidad o quiere fomentar el tema de su autonomía, siempre hay que preguntar no si necesita ayuda, no pensar que sí la necesita y entonces a mí me han tirado de la silla por quererme ayudar sin saber cómo y la silla es parte de mi cuerpo. Entonces, si a mí me de repente no saben cómo empujar la silla, pues me empujan a mí con todo y ella, ¿no? Entonces, siempre antes de ayudar es siempre preguntar y decir, ¿necesitas ayuda? Y si te dice que sí, entonces ya le vas a preguntar ¿cómo te ayudo? y la persona te va a guiar, ¿no? Existen muchos tipos de discapacidad, pero la regla general siempre es preguntar. ¿Necesitas ayuda? Si te dicen que sí, entonces la siguiente pregunta sería ¿cómo te ayudo? En el tema, por ejemplo, de ciegos o de débiles visuales, pues ellos mismos te van a decir, ah, pues sí, ayúdame y muchas veces nada más es ponerle la mano en el hombro y irle guiando los desniveles, ¿no? Tan sencillo como eso que ellos te van a decir cómo, ¿no? Y en el tema de nosotros de usuarios de cilia o de algún aparato ortopédico, siempre es que ellos te digan cómo, te digo, a mí una vez, digo, está bien esta intención de ayudar, pero al no saber cómo, pues también podría verse afectado, ¿no? Y para esta persona o las personas que quieran de adquirir una discapacidad, siempre les digo que hay que ponerse metas a corto plazo, es, a veces yo a visitar a las personas que tienen la discapacidad y les digo, tu primera tarea va a ser ponerte los calcetines y como están ahorita en esta parte aguda, pues, les podría resultar de risa, decir, ah, pues claro, yo muevo las manos, los pies, no, pero me puedo poner los calcetines, literal, yo tardé más de una semana intentándolo continuamente en ponerme los calcetines, porque es algo complicado, realmente cuando no sabes cómo moverte con esta discapacidad, pues es un, es como un ancla de la cintura para abajo, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros porque ahí es donde decimos, oye, mira, es la manera que yo lo hago, cada quien tiene su manera de vestirse, pero este te puede acortar la curva de aprendizaje, ¿no? Y para el tema de la silla, ahí si damos curso de manejo de silla, se me olvidó mencionar eso y que ahorita va casi con el tema de la definición de discapacidad, pero ahorita voy a ese tema, damos cursos de manejo de silla porque, pues lamentablemente en nuestro país, en nuestra ciudad, y no se diga en la parte rural, pues vivimos en una ciudad capacitada, es decir, la ciudad está discapacitada para nosotros y entonces tenemos que aprender a subir, a subir, bajar banquetas, inclusive dependiendo, volvemos a hablar del nivel de lesión, pues pueden subir o bajar escaleras con el barandal, inclusive sin barandal bajarlas, todo este tema de cómo subirse desde el suelo a la silla por si se caen, todo esto, damos cursos de manejo de silla, también tenemos un taller de fabricación de sillas de ruedas porque las sillas de ruedas que debe usar una persona que es permanente usadora de silla de ruedas es de acuerdo a su nivel de discapacidad y también son ligeras por ejemplo en mi caso nuestro en el tema de lesión medular utilizamos una silla que se llama silla activa la cual pues es muy compacta hecha la medida así como yo voy y graduo mis lentes o llego a cambiarme mis lentes me toma la grabación entonces yo tengo que usar algo a mi medida a nivel de discapacidad es una silla de aluminio ligera hecha a la medida de tu cuerpo y que eso te permite llevar una vida más autónoma de hecho eso me permite yo que tengo automóvil eso también me permite desarmarla y subirla yo solo porque pesa alrededor de 5 kilos sin las el cuadro sin las llantas entonces le quito las llantas y luego paso la llanta también hacemos controles para manejar el carro con la mano muy económicos y aparte las personas que trabajan en el taller son personas con discapacidad y volviendo un poco al tema digo no sé igual si me estoy ahí alargando mucho pero me gusta también con el tema que dijiste de cómo podemos ayudar o cómo sobrellevar cuando adquiere una discapacidad me gusta mucho siempre tocar la definición porque la definición creo que nos puede caer el 20 a muchos como sociedad la definición cual como de discapacidad si la buscan en internet les va a aparecer o wikipedia lo que ustedes quieran más o menos la definición de cajón es esta la discapacidad es la dificultad para interactuar con la sociedad ya sea por un impedimento físico mental sensorial etc para los diferentes tipos de discapacidad entonces en mi caso que mi discapacidad es motriz mi dificultad para poder interactuar con la sociedad son las barreras arquitectónicas puesto que una serie de ruedas activas yo me puedo mover a donde yo quiera siempre cuando no haya o escaleras o haya rampas haya elevadores que sea totalmente accesible entonces si mi dificultad para interactuar con la sociedad son las barreras arquitectónicas si no existían estas barreras arquitectónicas por definición yo no tengo discapacidad así es bueno pues ahí queda para la reflexión de las personas que nos están escuchando de que nos centremos más en qué significa y todas estas pues barreras que mencionas tanto de las personas desde la discriminación hasta pues los espacios que no están diseñados para que todos podamos convivir de manera independiente claro de hecho esto tiene que ver mucho con con el tema de inclusión la inclusión siempre nos va a beneficiar a todos aparte siempre les digo nadie se salva de experimentar tarde que temprano todos vamos a experimentar ya sea momentáneamente o por el tema de edad la discapacidad porque con la edad van disminuyendo nuestras capacidades y entonces nos vemos también en caer en esta definición de persona con discapacidad ¿no? entonces una una sociedad una sociedad que realmente sea que tenga inclusión nos beneficia a todos porque tarde que tarde que temprano pues algún vamos a experimentar en algún momento de nuestra de nuestra vida la discapacidad y aparte pues también eso también hace una sociedad más productiva en México también esta cultura de discapacidad en vez de que al Estado al gobierno le esté costando las personas con discapacidad pues que mejor que que sean productivas y que no le esté costando al gobierno sino que realmente estén aportando pues tienes mucha mucha razón Aldo ya se nos está terminando el tiempo pero te agradezco mucho esta entrevista a las personas que te mandaron felicidades por esta labor que realizas y bueno yo estoy segura que volveros a platicar contigo en este espacio Muchas gracias por el espacio por ahí estamos en la construcción de un centro latinoamericano de atención lesionada novedular ya estamos en las últimas fases les invito a que visiten nuestras redes para que conozcan de este centro y también algunos pues algunos eventos que tenemos de recaudar fondos para poder seguir con esta labor comprar sillas apoyar terminar este centro de rehabilitación nuestras redes sociales es en Instagram es Don Bosco sobre ruedas ac en Facebook también Don Bosco sobre ruedas ac y la página del internet de www Don Bosco sobre ruedas punto org bueno pues nos escuchamos pronto para que nos hables de este proyecto específicamente que creo que sería de mucha utilidad para quienes nos escuchan perfecto muchas gracias por el espacio y pues de nuevo hay la invitación a que conozcan lo que hacemos y también nos apoyen muchas gracias Aldo nos estaremos escuchando después gracias por todo tu tiempo no gracias a ustedes estuvimos platicando con Aldo Chavarría Montiel director de la asociación civil Don Bosco sobre ruedas representante de discapacidad motora en el sistema de inclusión de las personas con discapacidad Jalisco nos vemos nos vemos un corte y regresamos desde temprano ya estamos por terminar zona de servicio les agradezco mucho su atención por haberme acompañado durante toda esta hora sobre todo porque hablamos de un tema que me parece bastante importante visibilizar a las personas que tienen diferentes discapacidades y sobre todo bueno ahora que vemos que se va a inaugurar el macroperiférico sin los elevadores por ejemplo en esta asociación civil de Don Bosco sobre ruedas Aldo enseña a personas a andar en silla de ruedas con todos estos obstáculos que tienen la arquitectura de la ciudad así que contáctelos ya nos dio sus redes sociales estaremos al pendiente de lo que estén realizando nosotros nos escuchamos en la siguiente semana con más temas en zona de servicio ya se encuentra aquí el señor Pablo Latapí para iniciar la segunda emisión de Zona 3 Noticias para que ustedes estén muy bien informados durante su día yo me despido soy Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes en este micrófono y sigan en sintonía del 91.5 de FM nos vamos con esta canción de Fleetwood Mac Dreams